La verdad que es un gusto estar participando una vez más de una nueva edición de la fiesta artesanal en la Arqueda de Viedma, la tercera. Creo que está aprobado, que ha sido una gran iniciativa por las dos ediciones anteriores, pero será seguramente esta otra. Y me parece muy importante lo que recién explicaba Agus de seguir explorando este camino porque me parece que podemos seguir desarrollando un producto que tiene alta calidad aquí en Viedma y probablemente si sostenemos una acción en el tiempo nos permita proyectar mucho más esta producción. Primero hacia nosotros mismos, bien lo decía él, si nosotros mismos podemos consumir nuestras propias cosas, ya estamos generando un beneficio para nuestra propia economía local y a partir de allí, por supuesto, seguramente tener más bases para hacer crecer esta actividad y proyectarla mucho más allá de Viedma, aun cuando ya hay, por supuesto, algunas marcas que lo están haciendo. Y pensaba recién, tal vez no llegará el momento, no sé si será ahora, un poco más adelante, de poder certificar una calidad de origen de una cerveza viedmense con todos ustedes en la Cámara y los organismos oficiales, como para pensar en una ciudad que tenga una cerveza de una calidad tan importante que nos permita tener una mayor proyección, para no descuidar incluso ya la calidad que tiene la cerveza artesanal de Viedma. Y seguir generándole prestigio a partir, digamos, de acordar determinadas pautas y normas entre el municipio fundamentalmente y la Cámara para que fabricar cerveza aquí sea una cuestión que cumpla con determinados estándares de calidad para que esa calidad no se pierda nunca. Y podamos tener certificada una calidad de origen en conjunto con la Cámara y los cerveceros, por supuesto. Pero bueno, simplemente una idea que se me ocurre aquí mientras estamos participando en definitiva de este encuentro de vecinos y de amigos. Pero bueno, felicitarlos, por supuesto, porque además me parece que son instancias como la que hemos visto en otras oportunidades, que también permiten el despliegue de actividades culturales, el encuentro de los vecinos y las vecinas. Se genera un espacio de encuentro y bueno, cada vez que las personas se encuentran siempre suceden cosas buenas. Así que felicitarlos. Gracias.